Para desactivar el Google Descubre, que es esto cuando nos movemos hacia la izquierda, es que nos sale como esta vaina aquí, como un buscador de información adicional. Me parece a mí eso como molesto, simplemente dejamos nuestro dedo presionado sobre un lugar o un espacio en blanco, nos movemos hacia la izquierda y aquí está activado. Lo desactivamos, nos salimos y pueden ver que ya desapareció ese Google Descubre, suscríbase y comente si el video fue útil para ustedes y gracias. Un ajuste indispensable en este teléfono es llevar a la pantalla de inicio el botón de ajustes, así que nos desplazamos hacia arriba, buscamos entre todas las aplicaciones que hayan aquí, desplazamos hacia arriba la opción de ajuste, presionamos y la llevamos aquí a la pantalla de inicio y es muy importante porque aquí fácilmente podremos tener acceso a todos los ajustes sin tener que estar deslizando hacia arriba y peleando con los deslizamientos de arriba hacia abajo. Suscríbanse en el canal, like, like y muchas gracias. Si quieren comprobar la versión de su sistema Android en su teléfono simplemente van a ingresar aquí por los ajustes, van a bajar completamente donde dice acerca del teléfono y luego donde dice información del software, aquí pueden comprobar la versión del Android que está en el 13 y versión del One UI que está en la última 5.1. Así de fácil y sencillo comenta en qué versión estás, qué versión del One UI, tienes like, like, like y muchas gracias. Bueno rápidamente cómo activar la navegación por gestos que es básicamente lo contrario a tener estos tres botoncitos en la parte de abajo. Si no les gusta el botoncito, si está acostumbrado a la navegación por gestos, ingresan aquí por ajustes, luego pantalla, esta opción de pantalla, no pantalla en inicio y no pantalla y luego bajan a la opción que tiene que ver con barra navegación. Y aquí la segunda opción dice gestos de desplazamiento, esta es básicamente la opción que ustedes están buscando, cómo activar la navegación por gestos, suscríbete al canal, like, like y muchas gracias. Si no saben por qué no pueden hacer una captura de pantalla en su celular es porque muy seguramente no están coordinando muy bien lo que es presionar el botón de encendido y volumen hacia abajo simultáneamente y así fácilmente se hace la captura de pantalla. O también hay otros métodos que diferentes teléfonos Samsung tienen para ustedes, suscríbete, comenta y like. Si no saben cómo apagar este teléfono porque cada vez que presionan el botón de apagado les sale el Pixi, pues muy fácil y muy sencillo, la opción de apagado del teléfono está deslizando hacia abajo y deslizamos nuevamente. Y aquí está la opción de apagado, esta segunda que estoy señalando, le dan aquí, le dan apagar y listo, así de fácil y sencillo, suscríbanse al canal y muchas gracias. Si a ustedes les están diciendo que active el modo avión, lo que tienen que hacer es simplemente deslizar aquí abajo, volver a deslizar y buscar este avioncito que dice perfil fuera de línea. Esto es lo que básicamente es desactivar los datos Bluetooth y Wi-Fi. Esto es lo que hacemos cuando vamos en un avión, pero en un avión sí podemos activar lo que es la red Wi-Fi porque muchos aviones tienen redes Wi-Fi que comparten internamente con los pasajeros que van en primera línea. Like, 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 suscríbete y comenta. Muchas gracias. Si por error ingresaron al morro y cobrir o restablecimiento de su celular y no saben cómo salirse, se hacen con las teclas de volumen hacia abajo y simplemente es pararse en la primera opción que dice Reboot System Now. Luego le dan con la tecla de lateral de Power para ingresar y listo. Así lo que hacen es básicamente resetear el teléfono sin hacer ninguna modificación, sin borrar nada. Escríbete al canal y comenta si el video fue útil y muchas gracias. Si quieres poner tu teléfono con la obra militar, muy fácil y muy sencillo porque por defecto no viene así, ingresa aquí por ajustes. Y luego Administración General y luego busca la opción Fecha y Hora y Bajas. Y aquí está la opción que se llama Usar Formato 24 horas. Pueden ver en la parte de arriba cómo cambia. Cuando lo quito, 2.26. Cuando lo pongo, 14.26. Me imagino que eres militar y si quieres tener este formato, suscríbete al canal y comenta si el video fue útil y muchas gracias. Bueno, rápidamente como leer códigos QR simplemente se van a deslizar de abajo hacia arriba e ingresar aquí al panel del control estas opciones que están aquí. Pero si nos movemos hacia la derecha está esta opción llamada Escanear Códigos QR. Básicamente activarán la cámara y además activará el buscador Código QR. Pon el código QR aquí al frente y listo. Así es fácil y sencillo. Suscríbete al canal y muchas gracias.